El portavoz del PP en el Congreso y diputado nacional por Almería, Rafael Hernando, ha confirmado el anuncio del Gobierno de rebajar el IRPF. El Ejecutivo lo quiere aprobar el 10 de julio, pero entrará en vigor el 1 de este mes con efecto retroactivo, una medida que favorecerá a los contribuyentes con un impacto cifrado en 1.500 millones de euros. Habíamos previsto para el 2016, precisamente para que entre en vigor, y lo noten ya el conjunto de los asalariados, de los trabajadores y de los pensionistas en su nómina del mes de julio. Quiero decirles en relación a lo que esto afecta a Almería, que estaríamos hablando aproximadamente de unos 210.000 personas afectadas. Por otro lado, Hernando ha valorado positivamente los datos nacionales del paro y ha recalcado que desde febrero de 2013 hay 919.000 parados menos en España y más de un millón de afiliados más a la seguridad social. Y esto pues tiene que ver precisamente con el cumplimiento de uno de nuestros objetivos esenciales y era no solo invertir la tendencia que habíamos heredado, un país que se desmoronaba, que iba directamente hacia la quiebra, la ruina y el rescate, ¿verdad? Situaciones que en estos días estamos viendo las consecuencias que provocan cuando además de eso se hace demagogia y no se aceptan y no se adoptan las reformas necesarias. Rafael Hernando apunta otro rato, recalca que ya hay menos parados que cuando el PP llegó al Gobierno.